Hablado primero antes de nada, antes de hacer su sitio web. Sí, y que era planificar, era buscar palabras, buscar lo que la gente está buscando de acuerdo a mi producto o servicio. Una cosa que les quiero también decir es que tenemos la grata presencia del señor Rubio. El señor Rubio tiene una compañía de artesanías hechas en Perú. Y él nos va a dar sus experiencias de cómo empezó, qué es lo que le funciona, qué es lo que no le funciona. O sea, tienen a alguien práctico que está trabajando al día, que tiene su empresa y que ya está pensando en expandirse ahora mismo. Tenemos la presencia de la señora Rocío Llanes, que tiene una compañía que está con el ambiente, que está ayudando al ambiente a utilizar solo productos naturales. Es Green Cleaning, limpieza de ambientes utilizando solo productos naturales. Vamos a tener la participación de ellos, que nos digan cuál ha sido su experiencia, cómo empezaron, qué es lo que hicieron. Sí, entonces vamos con la parte práctica y luego van a tener también a personas donde pueden hacerles más preguntas. Habíamos hablado de cómo buscamos ahora sí. Vamos a lo práctico. Cómo sé qué es lo que la gente busca en cuanto a mi producto o servicio. ¿Qué es lo que se haría, no en internet, sino afuera? A la biblioteca. Hay muchos que van a la biblioteca, periódicos, yellow pages, pero más que nada hacen eso. ¿Han visto lo que se llaman los estudios de enfoque? Como los focus groups, que se llaman aquí, que ponen a una cantidad de gente, les dicen qué les parece este producto o servicio, les muestran fotos, les muestran cómo va a quedar una promoción o algo así. También hacen estudios de mercado. Sí, eso cuesta mucho para unas compañías. Nosotros lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en internet, desde la comodidad de su casa, van a ver eso. Van a ver cómo encuentro clientes. Muchos de ustedes deben tener ideas y se preguntarán, ¿funcionará mi idea o no funcionará? Hay gente que buscará esto, tendré clientes. Antes de ustedes incluso gastar en dominios, en hosting, en lo que sea, vamos a ver cómo ver la viabilidad de un producto. Ver si es que hay mercado o no hay mercado directamente. Sí. Entonces, les recomiendo un sitio, se llama másvisibilidad.com. Ese sería el único sitio que deberían... ¿Cómo se llama? Másvisibilidad.com. Está ahí. ¿Está alguien ahí o no? ¿Está alguien ahí o no? ¿Está alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Ok. En este sitio es donde vamos a seguir poniendo todos los... Está todo totalmente en español. Se habla de los conceptos, que es internet y todo. Pero ya seguimos con eso. Ya hablamos. Nos vamos directo a la parte de herramientas, ¿sí? En la parte de herramientas, vamos a encontrar lo que... Herramientas para hospedaje, estudio de mercado, mercadeo en internet. Y hay una parte que es seguridad de computadoras, de la que será el próximo seminario que lo dará Carlos. Ahora nos vamos a... Vamos a estudiar lo que es el hospedaje. El estudio de mercado... ¿Se acuerdan lo que era el hospedaje, no? Donde ustedes ponen sus productos, el hosting, que van a ver. Vamos a la parte donde dice estudio de mercado. ¿Ok? En estudio de mercado tenemos ahí algunas herramientas. Y ahí dice, calculadora de retorno de inversión, estudiar cuánto pagan las posiciones, frases de sugerencia. Vamos a ir a lo que dice frases de sugerencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Es justamente a encontrar lo que la gente busca cuando está en necesidad de su producto o servicio en internet. Tienen una interfaz muy simple que es... Tienen que poner su... Su keyword o su palabra clave o el nombre de su producto o servicio. Para esto voy a necesitar a alguien que trabaje conmigo. ¿Alguien tiene una idea de un producto o servicio que quiere trabajar? ¿Tiene una idea de un... ¿Señor? ¿Sobre qué va a ser su... ¿Tiene? Bueno... Eh... Sobre... Respecto a las importaciones de productos. Específicamente... El plátano. Ok. Vamos a trabajar sobre... Plátano. Bien, por eso. Ok. Esa es... ¿Ya tiene la compañía? Sí. ¿Está empezando? Sí. ¿Ya tiene el nombre? Ya tiene. ¿Ya tiene el nombre de dominio? O sea, ¿la compró? Sí. Ok. Entonces... Eh... Sigue. Muchas gracias. Vamos a sentarnos. Yo le trabajo con usted acá. Bien. Eh... Mi compañía está... Eh... Dedicada a la importación de productos. Nos dice más o menos solo el... El producto específico es el plátano. El producto específico es el plátano. Ok. Sí. ¿Qué... ¿Qué mercado tendría? Eh... La... La... El mercado que tenemos es la marqueta. La venta es únicamente al por mayor que yo... Son distribuidores. Así es. Ok. Así es. De ese modo es como yo, pues, distribuyo mis productos. Eh... Si yo voy y visito a un cliente y ellos me dicen cuál es la necesidad de ellos. Puede ser yuca, puede ser plátano, puede ser yautía, etcétera. Ok. Son productos agrícolas. Ok. Vamos a trabajar con productos agrícolas. Así es. Específicamente plátano, yuca o... Ok. Entonces, primero, el señor ya tiene definido su compañía. Tiene definido su mercado. Ahora busquemos, en realidad, en internet, cómo están buscando eso. Si es que hay o no hay gente que esté en necesidad de mi servicio. ¿Qué es lo que hago? Se van a esa página. Escriben. Vamos a buscar plátano, por ejemplo, en español. Aunque, en este caso, trataríamos de buscar la parte de inglés. Vamos a buscar la parte de español. ¿Se ve ahí? Ok. Ahí lo que dice. Lo que vamos a poner ahí simplemente es plátano. Así de simple. Y en cuanto a esto, vamos a encontrar todas las formas de cómo la gente busca en internet plátano. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos, está yéndose por ahí. Buscando. Esto se llama búsqueda inversa. Esto no es cuando vamos a Google y entramos la palabra. Esto es la otra parte. ¿Sí? Toda la gente, las que han entrado ahí, me van a dar los números. Y me van a dar. Ya. ¿Qué tenemos ahí? Que tenemos que 420 personas. Pero estamos hablando solo de Yahoo. ¿Ok? Recuerdan que decíamos que era Google Yahoo MC. Con Yahoo, este número, tienen que multiplicarlo más o menos por 3 para tener la idea clara. Porque Yahoo tiene el porcentaje, creo que es de 30 algo por ciento. Google es el que tiene mayor porcentaje. Para nosotros, ese, a algunos les gustan mucho las fórmulas. Entonces, le multiplican por 3. Y ese es el número más aproximado. ¿Ok? Entonces, 420 personas buscaron plátano con salami. Lo único que se tienen que tener, lo que deben tener cuidado con esta herramienta es que les va a dar las palabras en orden alfabético. O sea, ustedes les dan el sentido. Pero en este caso, no es que buscaron con plátano salami. Sino es plátano con salami. ¿Ok? ¿Al día? ¿Ah? Entonces, tenemos que 420 personas. Estas son búsquedas. ¿Pero en qué lapso de tiempo diario? Esto es, no. Esto es, esto es al mes. ¿Al mes? Sí. Entonces, estamos hablando de 1.200 personas al mes, más o menos. Exactamente con este, con esta frase de plátano. Entonces, si ustedes están, ustedes quieren hacer marketing y tienen algo de plátano, sería buena idea que hagan marketing con plátano con salami. Recetas de plátano con salami. Póngase en un sitio que se llame platanoconsalami.com. Y ustedes van, es verdad, mucha gente hace eso. Simplemente compra el nombre platanoconsalami.com. Y cada que ustedes van ese, o la gente va allá, les dan publicidad, que les mandan a otro sitio. Y así es como hacen dinero. ¿Ok? Entonces, anoten, los que quieran hacer algo con plátano. Sí. Entonces, el señor ya puede ir y comprar ese dominio, por ejemplo. Y ya puede comenzar a captar clientes que estén buscando plátano simplemente dándoles recetas y usando los productos de ellos. Es una idea. Pero así es como comienzan a desarrollarla. Tienen pan de plátano, sopa de plátano, hoja de plátano, propiedades de plátano, plátano loco, pastelón de plátano. Lo que sí les voy a pedir es, esta herramienta no tiene filtro. Entonces, a veces también hay palabras que no son aptas para los menores de edad. Si es que hay menores de edad, entonces, si están por ahí, no les lean. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ya con esto? Aquí tendríamos las secciones de mi sitio web. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de cómo busco? ¿Qué es lo que la gente busca? Pues esto es lo que la gente busca en el internet de lo que se trata plátano. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer, si es que yo quiero vender plátano, por ejemplo, ¿sí? Como plátano, mis productos. Podría crear una sección de recetas donde dé plátano frito, plátano maduro. Y si ven que el salami se repite. Entonces, ya no son solo las 400 de allá, sino también son otras de acá. Porque el uno era plátano con salami y el otro es plátano salami. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero la gente, unos buscan con salami y otros buscan con, solo sin el con. Si ustedes hacen dos páginas, están captando dos mercados. Hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, hablando de este producto del plátano, con toda esta información, ¿esto qué es? Estas son las palabras exactas que la gente ingresó para buscar este producto. Ahora, ¿qué hago con esto? Estamos en la parte de planificación. Todavía no estamos pensando en cómo va a quedar la foto del plátano en nuestra página. Estamos pensando solo en las secciones que va a tener. ¿Cuántas páginas voy a tener? Y esto nos da una clara idea de lo que es lo que tenemos que hacer. Entonces, en este caso podría ser muchas páginas, cada una con contenido diferente. Y utilizando, ¿qué? Estas palabras. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de cuando la gente va y busca servicios de computación en Nueva York? ¿Quiénes van a tener mayor calificación en Google, en Yahoo, en MSN? Las páginas que tengan exactamente esa combinación de palabras. Ahora, ¿cómo encontrábamos esas combinaciones de palabras desde así? O sea, ¿cómo estamos entrando en la mente del cliente y diciéndole, dime cómo buscas mi producto? Dime. Y aquí está. Eso es exactamente lo que ellos escriben. Si ustedes saben exactamente lo que ellos escriben, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner exactamente cómo está ahí. Poner una página con un título que diga plátano con salami. Y de ahí desarrollar el contenido. Ahí sí es donde van ustedes a hablar de que de pronto las recetas, de pronto de dónde viene, una reseña histórica y decir, mi compañía tiene este producto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? Entonces, vamos a hacer para una, ¿ok? Simplemente para una. Ahorita, lo que yo tengo es lo que la gente busca. Tengo la cantidad de personas, tengo mi mercado. ¿Qué más se hacía en la planificación? Recuerden. Ya cuando tenían la planificación, ¿qué más? ¿Sabes de dónde están ingresando, de dónde están los clientes, de qué país, de qué... Sí, eso ya es cuando tenemos, cuando estamos monitoreando. Todavía no hemos construido la página, ¿verdad? Si ya tengo el mercado, ya sé qué es lo que buscan. Ahora, ¿a quién tengo que espiar ahorita? A la compañía que también ofrecen a su producto. Exacto. Entonces, es que yo voy directamente a Google y yo pongo esa frase ahí. Primero, van a tener este resultado que ven aquí. Este resultado que ven aquí. Este resultado que ven aquí. es el 26.300, es la competencia que ustedes tendrían en ese producto. Pero ahorita nos estamos dando cuenta que de pronto Plátano con Salami es una canción que estaba buscando la gente. ¿Ok? Pero olvidémonos de eso por un momento. Este es el número de competidores que va a tener. ¿Ok? Para... Para la primera... Para la primera frase. Vuelvo a mi frase. ¿Ok? Y voy a ver... Pan de Plátano. Por ejemplo. Veo Pan de Plátano. Porque esto es lo que la gente busca. Y voy a ver cuál es mi competencia en Pan de Plátano en Internet. El Pan de Plátano va a tener... Van a decir 526.000 competidores. ¡Wow! Es muchísima gente a la que hay que... Tal vez... Superar para estar primeros. Pero los que están aquí... De pronto no todos están haciendo lo que es un estudio de mercado exacto. Ellos de pronto tenían por ahí Pan de Plátano nombrado en algún lugar de la página. Vamos a utilizar una herramienta que se llama All in Title. Escriban eso. Escriban eso. All in Title. All in Title. ¿Ok? Entonces, todo en el título. All in Title. Lo que estoy buscando es... Solo las páginas que tienen en el título... Pan de Plátano. O sea, yo no quiero que me dé... Todos los que están hablando de Pan de Plátano. Si no quiero que me dé la gente exacta que está haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Solo la gente que de verdad está haciendo algo de marketing. A lo que yo quería decirles... Lo que yo quería es como mostrarles... Era que... Aunque hay mucha gente que está compitiendo. Mucha competencia. ¿Verdad? No todos están haciendo marketing. Recuerden lo que les nombré al comienzo. Que un porcentaje pequeño de los que de verdad están entrando en Internet tienen éxito. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Pan de Plátano de pronto habla todo el mundo. Pero ahorita vamos a buscar solo los que están haciendo marketing en Internet. O sea, en parte ya comienzo a buscar mi competencia. Son 526 mil los que hablan de Pan de Plátano. Pero los que realmente están haciendo marketing, ¿cuántos son? Diez. Diez. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? 516 mil personas tienen solo páginas web. Diez personas están haciendo marketing en Internet. Están haciendo lo que ustedes van a estar aprendiendo ahora. ¿Sí? Entonces no tienen que... Sufrir. Sufrir por 500 mil personas. Sino sufrir simplemente por las que estén en el all-in-titled. Esa es la competencia ya directa de ustedes. Ahí sí. Ya cuando tengo esto, comienzo a decir... Ok, ¿qué tiene este? ¿Qué tiene el primero? ¿Ah? ¿Qué relación tiene ese consultado con la inter-industria? Con... perdón. Yo era la primera búsqueda cuando yo tenía 500 mil personas. Tenía las primeras diez, las primeras... ¿Son casi similares a las que aparecen en el all-in-titro? No siempre. No, eso es... Las que estamos buscando aquí simplemente son las que... Son exactamente las que están teniendo en el título, que están haciendo marketing, que tienen exactamente las palabras pan de plátano. Las anteriores son las que tienen por algún lado pan, por otro lado plátano, que hablan de algún lugar de pan de plátano, pero no exactamente de pronto es su competencia. Estos de aquí son su competencia directa. Y en el momento que ustedes tienen esto, ya comenzamos, ok. ¿De pronto a ver las páginas? ¿Sí? Ahora... ¿Cuál es... ¿Cuál es este sitio? Este sitio es de México, MX, mi cocina. Puede, puede dejarnos ver, señor? Papa. Sorry. Gracias. Entonces, sabemos ahorita que solo tenemos ya 10 competidores, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es espiarles. A la primera voy a copiar, o sea, voy a entrar a la página y le voy a copiar, voy a copiar esto, el título, el título que estaba ahí. Esta es la dirección, ¿sí? No se ve muy bien, pero en el momento que ustedes entran en sus computadoras van a ver una dirección electrónica. Copian esa dirección, abren una página nuevamente. Vamos a copiar la dirección de esa persona y vamos a abrir una página de Google y vamos a espiarles, ¿sí? Por ejemplo, esta persona, aunque tiene en el título pan de plátano, tiene el primer componente que era el contenido, ¿verdad? Pero, luego, ¿qué era? ¿Se acuerdan que hablábamos contenido, popularidad y estructura? ¿Qué tan popular es esta página? Uno. O sea, no tiene mucha popularidad. ¿Por qué está primera? Porque solo cumple el primer requisito que es contenido, pan de plátano. ¿Será fácil llegar primero a nosotros? Claro. Fácil. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer para esto? Ahora, podemos ver, en internet podemos ver, si ustedes quieren saber quiénes hacen links a una página, a una página específica, utilizan link, dos puntos, L-I-N-K, dos puntos, y de ahí ponen a lado la dirección a la que quieren saber. En este caso, yo quiero ver cuántos hacen link, cuántos hacen link, o cuántos tienen enlaces a esta página, y como ven, no tiene. O sea, está ahí, por casualidad. ¿Ok? Entonces, la persona que quiera trabajar sobre este mercado, tiene gente que está buscando eso, y no tiene competencia. ¿Ok? Esto se tiene que hacer para cada una de las frases que encontramos anteriormente. Entonces, es lo que estamos haciendo, buscamos las palabras, ¿sí? Tenemos la frase de las palabras. ¿Dónde está? Entonces, tenemos aquí las palabras, las frases, ¿sí? Que encontramos sobre el plátano. Tenemos, lo que ustedes van a hacer es, para su producto, ponen su producto, ponen la lista ahí. Fíjalo. Entonces, lo que estamos, lo que vamos a hacer es esto, sacan su lista, ¿sí? Sacan su lista de palabras relacionadas con su servicio, le sacan aparte, y comienzan una por una a ver qué, competencia, quienes están haciendo link, a sus páginas. Digo, a esas páginas de su competencia. Entonces, una vez que ya tienen eso, ¿qué es lo que estamos teniendo recién? Estamos todavía, ¿en qué paso? Estamos en la planificación. Recién estamos ahí. Todavía no hemos pensado de la página, cómo va a ser, ¿sí? Del nombre podríamos haber pensado. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no usar los mismos nombres, tal vez, que están usando ellos? Si están usando pan de plátano, ¿por qué no buscar pan de plátano.com? Supongo que ya no está disponible, pero en esa idea, trabajen. Si ustedes encuentran un producto en donde hay gente buscando y no hay gente compitiendo, es la mejor forma de entrar ahí. Para todos los que tengan preguntas de que servirá mi idea en internet, no servirá, solo hagan esto, vayan allá, pongan lo que quieran vender, y ustedes van a ver si es que hay gente buscando o no. Es el mejor indicativo que les va a decir si es que van a tener éxito o no. Una vez que tengan la cantidad de gente buscando, tienen que ir a ver la competencia. ¿Cuál es el proceso de esto? ¿Algo difícil? No. Es un poco canzón a veces de acuerdo a la cantidad de palabras que quieran ver o a la cantidad de productos que quieran realizar. Pero no es nada difícil y como ven ustedes lo pueden hacer. Ahora, ¿qué hago ya cuando tengo todo esto? ¿Ya tengo mis palabras? ¿Ya tengo mi competencia? ¿Ya sé con quiénes están haciendo el lingo o no? ¿Ok? Ahora sí me dedico a qué? A desarrollar mi página. ¿Ok? Ya para desarrollar mi página ya puedo. O sea, ustedes, si es que lo quieren hacer ustedes mismos o si no, si es que van a contratar a una persona que les haga ya, ya tienen lo que le van a dar. Ya no van a ir a decirles, por favor háganme una página. Porque él les va a decir de qué quiere hacer la página. Es muy diferente a lo que van a ir ahora. Ustedes dicen, yo quiero una página que tenga estos títulos. Los títulos que ustedes ya sacaron anteriormente. Que están relacionados directamente con su mercado. Entonces la persona o ustedes mismos, si van a salir a la página, ya saben exactamente qué títulos utilizar principalmente y qué contenido llevar. ¿Ok? Ahora vamos a introducir un concepto importante en cuanto a marketing. Muchos se deben preguntar, ¿cómo hace Google dinero? ¿Cómo tiene plata? ¿Por qué dicen que es la compañía de que ha ganado más? ¿Por qué las acciones de Google cuestan 400 dólares? ¿Cómo hace el dinero? ¿Todo el mundo se ha preguntado eso o no? Claro, yo lo he preguntado mucho. ¿Cómo hace? Por publicidad. ¿Pero cómo? ¿Quién paga? En este momento, por ejemplo, no hay mucha competencia. Este es un mercado que no está muy saturado. Este mercado sería bueno entrarlo. Ahora, vamos con su permiso a utilizar en su mercado. Marcelo, una sugerencia. ¿Pan de plátano es banana bread en inglés, no es cierto? Estamos buscando en español ahorita. Cuando los que quieran buscar en inglés, estamos hablando de en específico. O sea, en inglés, ya para su mercado, ya buscarían en Plantain o yo no sé. No, banana bread. O banana bread. Porque si tú ves que hay poca gente que tiene pan de plátano, puede que haya mucha gente que tiene banana bread. Claro, pero estamos hablando de que también, como hay mucha gente, puede haber miles de competidores. ¿Y dónde prefieres hacer? Donde hay miles de competidores y hay miles de gente. O donde hay un cierto límite de personas buscando, pero no tienes competidores. Yo no quería confundir la cosa. Solo quería decir que para saber cuánta gente hay en ese mercado, sería bueno si quedan... Exacto, pero todo depende de su... O sea, ¿hacia dónde? Su mercado. Si su mercado es el mercado americano, van a poner las palabras en inglés. Ahorita estamos hablando de... Mire, lo que pasa es que aquí hacen la confusión. Que al banano y al plátano le llaman igual, plátano. Pero al plátano, el plátano realmente se le llama plátano macho. Porque es un plátano que es de mayor... Largo... Ya, pero por ejemplo, exacto. ...de mayor tamaño que el plátano... Ajá, ahora, eso es un punto... Que el tuneo, que el banano. Ese es un punto muy importante, pero eso lo sabe usted. Así es. De pronto yo no lo sé, y yo buscaría como el común lo buscaría. Eso es lo que estamos tratando de hacer siempre. No poner palabras técnicas de nosotros, que solo nosotros entendemos. Sino palabras que la gente va a buscar. Ahora, populares. Palabras... Por ejemplo, si ustedes tienen una palabra técnica... Si ustedes venden productos químicos, no van a poner... Hacer publicidad sobre el compuesto... ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿El tipo hipoclorito de sodio? Si no van a hacer, ¿qué? ¿Sal? El cloro. ¿Sí me entienden? O... El nombre que la gente va a usar. A ese mismo... Desde ese punto de vista, busquen lo más simple. Lo que la gente busque. No lo que ustedes crean como empresarios, que la gente va a estar buscando. Entonces, esta herramienta les va a ayudar a buscar más mercados. A buscar cómo busca la gente su producto. Podría ser plátano, guineo, bananas, oritos. Todo eso. Maqueños. Yo no sé. Estamos dando un ejemplo. Usted va a tener baby bananas, si es que su mercado está en inglés. Va a decir... Banana bread. Todo eso. No tenemos... Tenemos el tiempo muy limitado como para acaparar todo. Pero el concepto, la estrategia es esta. Van a esa página. Ponen su clave. La clave que estén buscando. Van a tener una lista de toda la... Cómo la gente ha buscado. Primero van a ver si es que hay mercado o no. Si es que no hay mercado, pues... Tal vez busquen otra palabra. O simplemente ya saben que no van a tener muchos clientes dentro de internet, me refiero. ¿Sí? Ahora... Lo que... Retomando la pregunta que les hice un momento. ¿Cómo hace dinero Google? ¿Cómo hace dinero? ¿Qué? Pero sí que ellos no ponen propaganda ahí. Ahora... Ahora sí hay publicidad. En este caso del pan de plátano, no hay competencia. Vamos a tomar un mercado que está... Ahorita está en boom. Ahorita todo el mundo está hablando de eso que es la conservación del ambiente. ¿Sí? Han oído el caminamiento global. Todo el mundo lo está sintiendo. Entonces, las compañías están interesadas en eso. Entonces, lo que antes nadie hacía publicidad sobre productos ambientales, en este momento es uno de los temas más hablados. Donde hay más información. Y ahorita vamos a ver cómo la gente hace dinero. Cómo Google hace dinero de la gente. Entonces... En la página de búsqueda le pone... Ejece. Exacto. Vamos a buscar la palabra... Es en inglés. Eco-friendly. ¿Sí? Cuando escriba bien. Como yo le pago a... Dos palabras, ¿no? Yo le pago a... Yo tengo mi página, yo le pago a la... Eco-friendly. Tiene dos tipos de resultados, ¿ok? Y aquí va a ser la respuesta de cómo hace dinero Google o Yahoo. Ustedes tienen dos resultados. ¿Sí? Los resultados de la izquierda, que se llaman orgánicos, que son los calificados, que son los que a su página les da... Les dan lo que Google les da, la calificación que hablábamos. Que son estos resultados. Los de la izquierda, los que ustedes ven. Y aquí tienen unos resultados. No se ven muy bien, pero en Internet ustedes pueden ir a su casa. Y van a ver que dice Sponsor Links, o en español es resultados patrocinados. Si ustedes comienzan a navegar, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de páginas de ahora tienen resultados patrocinados. 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 En español, en inglés. Y yo dicen Ads by Google, o Ads dados por Google. ¿Cómo es esto? Si son resultados patrocinados, significa que están al lado derecho. Si yo hago clic en uno de estos, esa compañía a la que yo estoy haciendo clic, le paga a Google por cada clic que Google manda. ¿Cuánto le paga? Depende. ¿Y por qué estaría medido eso? Estaría medido por la competencia. Si hay un mercado muy competitivo, el mercado de los seguros, son palabras que por cada clic, las compañías pagan hasta 25, 30 dólares por clic. Están hablando de que 100 personas haciendo clic ahí, están pagando cuánto. Y por Internet hablamos de miles de personas. Google tiene millones de hits al mismo diario. Entonces, todo el mundo le está dando plata a Google. ¿Por qué? Porque está mandando un cliente, si yo hago clic ahí, voy a esa página. Esa persona, en este caso, vamos a gastarle el presupuesto ahorita. Esa persona acaba de pagarle a Google una cantidad de dinero. ¿Cuánto pagan las personas por eso? Ya depende de cuán saturado esté el mercado. Y eso podemos, vamos a ver luego, cómo se ven esos valores. Esos valores se los ve en calculadora de retorno de inversión. ¿Cuánto pagan por posiciones? No sé, la última vez ya, no sé, no, ya, ya quitaron ese servicio los de Yahoo. Podemos ver. Vamos a ver luego más o menos cuánto están pagando. Pero así es la forma como Google está haciendo dinero. Ahora, ¿por qué hacen ahí? O sea, ¿por qué yo voy a pagar por posiciones? Para ustedes estar en la parte izquierda, en la parte orgánica, en la parte gratuita, en donde les califican ustedes. Toma tiempo. Porque recuerden los tres componentes principales que eran. Contenido, popularidad y estructura. Ahora, contenido lo puedo trabajar yo. Puedo poner todo el contenido que sea, ok. Pero cuando el mercado es muy saturado, tengo que tener popularidad. Tengo que hacer que la gente hable de mi página, de mi producto, de mi servicio. Eso toma tiempo. Ustedes no pueden maniobrar estas cosas en una página distinta. Ustedes pueden cambiar el contenido dentro de su página, pero ustedes no pueden decirle a alguien que ponga un link a ustedes. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo hacemos que la gente hable? Publicidad. 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 Ahí es cuando la gente paga para Google. O sea, si es que yo no tengo todo el tiempo, no tengo seis meses para una estrategia. Y estamos hablando dependiendo del mercado. En el caso del señor, él no se va a demorar más de dos semanas en estar primero, si es que lo hace bien. Porque no tiene competencia. Pero en el caso de la señora, ella tiene muchísima competencia. O sea, hay millones de páginas haciendo marketing todos los días. Entonces, ahí es donde viene el concepto de marketing gratuito y marketing pagado. El marketing gratuito es lo que uno hace dentro de su página, lo que se llama on-site. El contenido siempre es importante. Pero ahora el marketing pagado es que ustedes entran a ese pool de gente donde la gente estaba pagando por posiciones. Donde las compañías estaban pagando por posiciones. Ahora, ¿se acuerdan que estábamos hablando de eco-friendly? ¿Verdad? De algo de ecología. Por ejemplo, esta persona está pagando de gana. ¿Por qué? Porque está haciendo marketing y no tiene el producto. De pronto, la persona que está haciendo marketing para esto dijo, los que pongan eco-friendly, yo quiero salir ahí. ¿Ustedes creen que esa es una buena estrategia? Sí. ¿No? ¿Por qué está perdiendo dinero? Porque yo, ¿qué hice? Yo estoy buscando eco-friendly. Tengo en la mente algo. Estoy buscando un servicio. Eco-friendly. Entro a la página y me están vendiendo flores. ¿Qué hago? Me voy. ¿Y qué es lo que hice ahora? Salí de ahí y voy a entrar en otro lado. ¿Dónde sí me hable? De eco-friendly. ¿Sí me entienden? Ahora, esta parte de aquí es la parte que estábamos hablando que es pagada. ¿Sí? Que para yo estar ahí necesito pagar. La gente que está ahí está pagando. ¿A quién está pagando? A Google. ¿Cuánto está pagando? Depende de la competencia. Ahora, ¿cómo hago para estar primero? Ahorita estamos hablando de una economía en donde es el que más paga está más de arriba. Esto es exactamente eso. ¿Ustedes han oído de eBay o algo así? ¿Sí? Donde usted es un sistema de subasta. Esto es parecido. El que más paga está el primero. Ahora, si ustedes no tienen algo, lo que estábamos hablando siempre. Si no están midiendo, si no están viendo por cada dólar que pongan, ustedes tienen que ver qué pasó con ese dólar. O sea, ¿de dónde vinieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puse un dólar en Google y me mandó o no me mandó clientes. Muchas veces las compañías simplemente entran a internet, dicen, ok, vamos a gastar plata ahí. Pon la plata por todo lo que la gente escriba y yo quiero salir primero. O sea, es en vano. Ustedes tienen que solo hacer marketing en unas palabras que estén de acuerdo a su compañía, a su producto. No hagan marketing por otras palabras, solo por traer a un cliente, porque el cliente va a hacer lo que yo hice. Entró y salió. Van a pagar por ese click. ¿Sí? Ustedes ya pagaron por ese click, pero yo no fui un cliente que se llama calificado. Porque no me dieron lo que yo busqué. No consumiste nada. No consumí nada. Ahora, todo el mundo está haciendo, muchos hacen eso y toda la plata está yendo a Google. A Google. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer marketing, van a tener dos estrategias. La estrategia orgánica, la que va a ser en este lado. ¿Cómo se llega allá? Con contenido, más que nada utilizando las palabras que la gente busca, también con popularidad y con estructura. Pero si quieren algo rápido, quieren resultados mañana, utilizan la parte pagada. La parte pagada es donde ustedes van y van a ver cuánto está pagando la gente, o sea, la competencia suya. Y ustedes ponen un, ¿cuánto quieren pagar? Y según cuánto paguen, van a estar segundos, terceros, cuartos, quintos. Y todo eso depende ya del mercado. Entonces, tenemos dos estrategias de mercadeo. Una es la orgánica y la otra es la pagada. En la pagada ustedes van a utilizar igual, las mismas máquinas de búsqueda, Google y Yahoo.MC. ¿Sí? Pero lo más importante, lo que estamos hablando, lo que he venido diciéndoles desde el comienzo, es que toda estrategia que hagan, mídanla. ¿Sí? Mídanla de lo que cada dólar, cada persona que venga. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a usar. Hasta ahora, ¿todo está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, esta persona que está haciendo marketing aquí, está pagando, está pagando, está pagando, y este paga más que este, y este paga más que este. Y estos que están acá no pagan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser su estrategia? Tratar de estar en la parte que no paga, en la parte orgánica, natural. ¿Qué puede hacer uno para subir en la lista de la izquierda? ¿Qué es el perfil, el contenido popular? Teníamos contenido popular. El contenido es, con las frases que encontramos, construir una página que tenga esos títulos, que tenga el contenido, que diga exactamente lo que la gente busca. Esa es una forma de contenido. Popularidad es haciendo que la gente haga clic a ustedes. ¿Cómo buscamos popularidad? ¿Cómo hacemos eso? Pagando. Puede ser pagando, hay unos directorios donde van a ponerle sus productos, que se llama press release, ¿cómo es? ¿De prensa? Despacho de prensa. Despacho de prensa. Boletín de prensa. Boletín de prensa. Cuando hacen boletín de prensa, en internet, van a hacer que la gente sepa de ustedes y les mande links. Pero la forma más efectiva, la que les va a dar mejores resultados, es que ustedes escriban artículos de acuerdo a su producto o servicio. O sea, si es que ustedes están vendiendo en su caso plátano, haga un artículo sobre una receta de plátano y busca revistas en internet que hablen sobre recetas de plátanos. Y usted le dice, mire, le regalo esta receta, por favor póngame en su página. A ellos les interesa, ¿por qué? Porque ellos están haciendo plata a través de Google, por la gente que llegue a donde ellos, por el contenido. Ellos van a hacer dinero por el contenido que ustedes les van a dar. Pero a ustedes les va a ayudar, ¿por qué? Porque ellos les van a enviar un link. Esa es la mejor estrategia que ustedes pueden hacer. No lo que se llama un intercambio de links. No diciendo, Franklin tiene una página, yo tengo una página, dame un link, yo te doy un link, porque eso se va a anular. No hagan eso, no funciona. Lo que tienen que hacer es, escriban artículos, escriban en foros, entren a foros, que son lugares en donde la gente se reúne, que tienen los mismos gustos, las mismas afinidades. Y escriban, comiencen a comunicarse con personas, con gente. Y a poner, en muchos de ellos les dejan todavía poner links ahí, ¿sí? ¿Valen los blogs? Blogs, blogs, y... Blogs valen muchísimo. ¿Y Yahoo Answers? También. Todo donde les permita a ustedes poner sus conocimientos, compartir su conocimiento. Ahora mismo, lo que está más en boga es el compartir conocimiento. ¿Sí? Darle algo a cambio de algo. Entonces, si ustedes comparten sus especialidades a cambio de links, esa es la forma de que la gente va a hablar de ustedes, compartir links. Para nuestra, para nuestra, por ejemplo, para nuestra página, para la organización. La forma como nosotros comenzamos a atraer, atraer gente, atraer links, fue dando información, dando información oportuna y justa, oportuna y verás. Información útil, que es lo que han hecho muchas otras personas de compañías, han dicho, ah, no, les recomiendo este link a amigos, ¿sí? Pero, ¿por qué hicieron eso? Porque la información que tenemos en la página es de utilidad a alguna persona. Busquen eso, busquen su información. Todo, cada uno de ustedes tiene una experiencia, tienen una especialidad. Explótenla, busquen más, desarrollenla y pónganla en internet. Que eso va a hacer que la gente vaya. O va a hacer que la gente hable de ustedes. Y así es como van a utilizar, van a adquirir el segundo, la segunda herramienta que era popularidad. Ahora, más o menos ya vimos cómo encontramos lo que la gente busca, qué es lo que vamos a poner en nuestra página. Ya tenemos los títulos, ya tenemos el contenido, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero ahora, ¿dónde compramos? Les voy a hablar simplemente por experiencia. Hay muchísimas compañías, hay Google, digo, hay Yahoo, que da hosting. Hay compañías, ahorita ustedes ya saben lo que es el hosting, ya saben lo que es el dominio, pueden hacer búsquedas de ustedes mismos. Pero lo principal es que sepan qué es lo que van a pedir. En este momento vamos a pedir lo que es hosting. ¿Sí? Vamos a pedir hosting. Yo he utilizado esa compañía. Entonces, la página que yo les había dado, la página que les decía, la única que deberían guardarle para que no guarden muchas páginas es Más Visibilidad. En donde yo estoy poniendo todo lo nuevo que vaya saliendo, les voy a poner ahí. Entonces no tienen que ir buscando más. Vayan a Más Visibilidad nada más, a la parte de herramientas, siempre van a encontrar lo que estamos usando, lo que yo estoy usando, lo que yo estoy usando, lo que otras compañías están usando. Ahora para los dominios, para el hosting, yo utilizo esta compañía. De aquí. ¿Qué se llama? Vamos a herramientas. Acuérdense, Más Visibilidad, herramientas. Y en herramientas, ya tienen por categorías, tienen lo que es el estudio de mercado, tienen lo que es el mercadeo y el hospedaje. En la parte de hospedaje, van a encontrar un link a la compañía en donde pueden hacer su compra. Del dominio, que es el nombre de la compañía. Y del hosting, que es donde van a poner ustedes sus páginas. Entonces, hospedaje en internet, hacen clic ahí, van a encontrar una página de la compañía. Y van a buscar lo que se llama hosting. Y ustedes pueden hacer el beginner, el que están empezando. Si es que ya tienen varios sitios, comprarán el de business, pero para empezar, pueden empezar con el beginner, que cuesta como 3 dólares al mes o algo así. Lo que necesitan es... Ah, no han subido. Ese es el dominio. El internet no está muy rápido ahora. Pero bueno, solo acuérdense en el masvisibilidad.com, entran ahí, buscan la parte de hosting. Ahí está el link a donde pueden ir. Lo único que van a necesitar es una tarjeta de crédito para que hagan la compra. Esto sí es muy importante y no se dejen... No... Algo que nunca deben hacer es que la persona que les vaya a desarrollar la página web, o que vaya a ser el sitio, sea la persona que compre esto. ¿Por qué? Porque si es que ustedes me dicen, por favor, desarrollenme la página, y yo les compro con mi tarjeta, ¿quién es el dueño legal del nombre? Tú, te haces millonario. Yo. Y eso ha pasado con muchos de los clientes que a veces han contratado diseñadores que les hagan todo esto. Y al final, cuando ya se ha terminado la página, el dueño es el diseñador. Muchas veces los diseñadores se van o simplemente desaparecen o hay problemas y luego les piden dinero. Yo tuve un caso reciente donde un cliente que hizo a través de un diseñador, que luego ya no querían trabajar juntos y el diseñador le pidió 5 mil dólares por el nombre. Y ella ya gastó mucho dinero haciendo marketing para ese nombre. Entonces, no tenía la opción que pagar 5 mil dólares. ¿Y cuál era la opción de ella? Pagar 6 dólares o 7 y comprarle bajo su nombre. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar su nombre de dominio, el nombre de su compañía, háganlo ustedes con su tarjeta de crédito para que quede legalmente bajo su nombre. Y no pase nada. ¿Eso hay en español? Esta no hay en español, pero estoy traduciéndolo en más visibilidad. Ahí está todo lo que es el hosting, el dominio. Esta ya es la compañía que les va a dar. Yo les recomiendo esta porque yo uso esta. Y muchos de mis clientes usan esta. Pero no es que tienen que usar esta. Es el mercado libre. Ya saben lo que tienen que buscar ahora. Ya si hablan con gente, ya dicen quiero hosting, que me dé dominio y hosting. Y ya saben más o menos el rango en donde está. El momento que ya compren el dominio, ya van a entrar al hosting. Ya tienen para hacer el desarrollo de las páginas. El desarrollo de las páginas, si compran este... Si compran este... Si compran este hosting, tienen una herramienta que les permite hacer a ustedes mismos. Y es bien fácil de usar. Y ustedes pueden crear sus páginas sin saber nada de programación ni de diseño. Tienen unos que se llaman plantillas. En donde ustedes pueden tomar diseños parecidos a los que ustedes quieran. Suben sus fotos, su logo. Es bien simple. Si es que compran esta. Ahora, si ustedes quieren ya no hacerlo ustedes, sino dedicarse solo a su negocio. Pues contratan a una persona de desarrollo de páginas web. Pero, ¿qué? Ustedes ya saben lo que van a pedir. Ya no van en blanco diciendo, háganme una página. Sino que, ustedes van a tener el estudio de mercado. Van a tener y decirle, yo necesito siete páginas con estos títulos, estas fotos y este código. ¿Sí? Entonces ya tienen los elementos, como les dije al comienzo, lo importante no es el diseño de la página. Sino es el contenido. ¿Y cómo buscaron el contenido? Es ustedes mismos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso no manden a hacer a nadie más. Ustedes búsquenlo. Ustedes inviertan el tiempo en eso. Y al momento que tengan esta información, pues, contratan a otras personas. O pueden utilizar esta compañía que les permite hacerlo para empezar. El diseño básico. ¿Sí? Y así, pues, lo van a desarrollar su página. Ahora, hice mi estudio de mercado. Busqué lo que la gente busca. Creé mi página, sea yo o una persona. Me fui a Google. De pronto pagué publicidad. O si no hay competencia, simplemente por lo que yo hice. El contenido, la estructura y la popularidad me ayudaron a estar ahí. ¿Pero qué hago? Recuerdan lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo importante? De cada estrategia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? La competencia. Monitorear. Medir. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para monitorear y medir nosotros? No necesitamos comprar algo extremadamente caro como compañías quieren vendernos. ¿Quién mejor que Google mismo les dé esas estadísticas? ¿Cuánto les va a cobrar Google? Nada. ¿Por qué da gratis esto? Porque a Google le conviene que ustedes sepan cómo va su negocio para que puedan invertir más. Entonces, estas herramientas son gratuitas. Lo que tienen que hacer es abrir una cuenta en Google, en la parte de Analytics. ¿Sí se ve? Ustedes se van allá y abren una cuenta. Cuando abren la cuenta les van a dar un código. que ese es el que se va a poner en la página web y que les va a permitir... ¿Qué es lo que les va a permitir hacer esto? Les va a permitir medir exactamente todas las estrategias que ustedes hagan. ¿Cómo les encontraron? ¿Qué hicieron? Para su negocio. ¿Sí? Lo que van a ver es algo... El Internet, no sé, está un poco... Están navegando mucho. Por eso es que no es un bono, porque no es tan bueno de hacer algo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo... Lo que vamos a ver ahorita es... El momento que ustedes abren una cuenta en Google Analytics, les van a dar un código. ¿Sí? Ese código le van a poner en su página y lo que ustedes van a ver es lo que va a salir a continuación. ¿Qué es lo que hablábamos del monitoreo? ¿De cómo veo? ¿Qué hago? ¿Cómo sé de dónde viene? Todas estas herramientas les está dando Google y son gratuitas y están ahí para ustedes. ¿Sí? Tomen ventaja de esto. Tomen ventaja de estas herramientas. ¿Cuándo salgan? Bueno, lo que vamos a ver es el lugar de dónde se conectó la gente para un website. ¿Qué palabras utilizaron? ¿De dónde llegaron? ¿Y de qué ciudad se conectaron? ¿Cuál es la resolución de su navegador? ¿Qué velocidad tienen en su conexión? ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque el primer diseño que hagan les digo que no va a ser el adecuado. No va a ser el más aceptado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a diseñar desde su punto de vista. Y no es así. ¿Ustedes están diseñando para quién? Para sus clientes finales. Otro consejo que les daría es no se cieguen ante un diseño que les guste. Porque eso les gusta es a ustedes. Pero ustedes no están vendiéndose a ustedes. La gente no va a pensar lo mismo de ustedes. No puede decir a qué bonita foto, cómo se dan las vueltas. La gente necesita algo rápido, contenido, velocidad. Pero la única forma de darse cuenta si funciona o no es a través de las estadísticas. que están muy bien. Y ya pues cuando tengan estas estadísticas van a ver si es que su sitio está funcionando o no. Y se acuerdan de los cinco pasos. ¿Cuál era el último, el quinto? Repetir. O sea, encontraron lo que buscaba la gente. Crearon su página. Hicieron marketing. Están monitoreando. ¿Y ahora qué con los resultados? O sea, ustedes tienen la contabilidad de la empresa y algo está fallando. El departamento de ventas no funciona. No está bueno el servicio al cliente. ¿Qué es lo que hacen? Mejorar esas áreas. En este caso vamos a mejorar las áreas que en las estadísticas nos digan que el sitio no está funcionando. ¿Cómo debería funcionar? ¿El código es el password que uno oye? El código es el password que ustedes hagan en el momento que abran una cuenta. ¿Y es este? Está poniendo ahí. Van a poner ahí. O sea, cuando ustedes entren a Google Analytics les van a decir. Si ustedes tienen sus navegadores en español, les va a salir todo en español. Entonces tampoco es que está en inglés. Pueden abrir una cuenta todo en español y les van a salir las estadísticas en español. Todo va a ser en español. No se preocupen. Tienen todo lo que significa hits, impresiones, visitantes, todo. Les va a salir en español. Google Analytics, abren la cuenta y ahí ustedes van a poner su username o su email y su password. En este caso voy a ver de una compañía. ¿Qué es lo que quiero ver? Quiero ver es eso. Quiero ver el monitoreo que estoy viendo. Que si está funcionando o no todo lo que he hecho. Si es que la gente está comprando o no está comprando. ¿Qué está haciendo? ¿De dónde se está conectando y demás? Por cuestiones de tiempo pues voy a hacerles bien rápido. Porque me encantaría que el señor Rubio nos diga su experiencia en esto mismo. Él lo ha hecho desde cero. Él asistió a un seminario, me parece hace dos años. Y él lo empezó así, desde cero. Entonces, ¿a qué mejor persona que le pregunten qué sería él? Lo que tienen aquí es, eso es solo un resumen de todo su sitio. En este caso tenemos los visitantes en un periodo de tiempo y las páginas vistas. Visitantes son diferentes con lo que se llaman hits. Mucha gente confunde hits con visitantes. Hits no hagan caso, sino a los visitantes. ¿Cuánta gente entró y cuánto tiempo estuvo? Lo que tenemos aquí es cuánta gente es los visitantes y de cuántos visitantes las páginas vistas. Ahora, acá, esto es una medida muy importante para mi sitio porque me está diciendo los visitantes nuevos y los que regresaron a mi sitio. Se refiere a qué tan bueno es mi sitio para atraer a los clientes. Porque si tenemos muchos visitantes nuevos y no tenemos retornantes, significa que el momento que llegaron ya no quieren volver. Algo está mal. En este caso tienen un buen porcentaje de gente que regresa comparado con los nuevos. Y aquí me está diciendo de dónde está vendiendo. Este cliente está vendiendo, si ustedes, no sé si avanzan a ver los puntitos, están vendiendo en todas las partes del mundo. Su concentración de mercado está en América, aquí en Estados Unidos, en América del Sur, en Europa mucho. Y tienen en Asia y quedan en todos lados. ¿Por qué es importante esto? Porque le ayuda a ver, por ejemplo, si hay mucha gente que se está conectando desde España y él solo tenía la página en inglés. ¿Qué es lo más obvio que tenía que hacer? Mandar a la página en español. Entonces, no van a gastar sus recursos a ciegas. Con estos monitoreos, con estas cosas que estamos haciendo, van a tomar las decisiones precisas de cualquier empresa, de una empresa. Sí. Entonces, aquí van a tener muchos más reportes de marketing, de cómo entraron a la gente, a qué horas entraron. Pero les dejaría a ustedes, en este caso, la mayor cantidad de visitantes, les está dando Google, a ellos les da Yahoo, a través de imágenes. Y estas son las palabras, cómo les han encontrado a ellos. Porque no todos saben cómo se llaman ellos. Pero han encontrado, esta es una compañía que es proveedora de TV cable en Ecuador. Entonces, ellos utilizan lo que es el cable coaxial, cables estructurales, pero eso es de acuerdo a su negocio. O sea, no estamos entrando en eso. Lo importante es cómo encontraron la gente, cómo le encontró la gente a esas personas. ¿Qué hacen con esta información? Si es que hay mucha gente que las han encontrado como un producto y no están vendiendo ese producto, qué es lo que tienen que hacer. Irse a esa página y cambiar. Puede ser que cambie el precio. Puede ser, muchas veces, lo que pasa es que está mal escrito. O no ha salido el gráfico. Y uno no se da cuenta. Porque hay muchas páginas. Pero eso nos ayuda a saber exactamente dónde están los problemas y qué es lo que tenemos que corregir. Qué es lo que tenemos que mover. Estas estadísticas son las que les van a ayudar a ustedes a crecer, a mejorar su sitio cada vez. Nunca hagan nada en internet sin esto. Porque todo lo que hagan va a ser en vano. Porque si no saben quién entra, qué hacen, cuánto han gastado, cómo llegaron, ustedes van a estar gastando, lo menos que gasten van a estar gastando. Porque no va a ser algo fructuoso, no va a ser algo que les ayude a vender más. Con eso, pues, yo sé que va a haber muchas preguntas, por eso tenían una hoja. Por favor, escríbanla a la parte donde están las preguntas, está su nombre, pónganle en su email. Vamos a recolectar todas las preguntas y hacerlas llegar luego. Ahorita quiero, por favor, que el señor Rubio nos va a ayudar. Y háganle las preguntas que él les va a explicar cómo empezó, qué es lo que hizo, qué es lo que le funciona, qué es lo que no le funciona. Pues, y el señor Rubio. Buenas noches. Mi nombre es el señor Francis Rubio. Y, este, mi hijo Marcelo hace aproximadamente más de dos años asistí a un seminario, como ustedes están asistiendo acá en este día. Y aprendí mucho sobre lo que Marcelo hablaba de la página web. Yo tenía una empresa, no tenía nombre, solamente era un vendedor, nada más. Pero, gracias a Dios, este, asistí a estos seminarios que ayudan mucho a adquirir conocimientos. Y aprendí de que podía crear una empresa. Lo primero que hice era crear una empresa. Y luego, justo en esa época estaba Marcelo. Y le dije, ¿sabes qué, Marcelo? Yo tengo un producto y lo estoy vendiendo aquí en Nueva York, pero ahora necesito vender en internet. Y Marcelo me dijo lo que él me podía dar en una website. Y eso es lo que hice. Me metí en la website y empecé a vender productos en website, en internet. Y en internet me está yendo bien. En estos dos años que he estado ahí, ha crecido la empresa y ahora estoy cambiando el nombre por otra mayor. Con una mayor capacidad, con mayor volumen de poder vender mucho más allá de Nueva York, mucho más allá de Estados Unidos, como Europa y otros países. Al inicio es un poco duro. Es un poco duro porque uno no conoce mucho de internet, uno no conoce mucho de mercadeo, de Analytics, como dice Marcelo en Google. A mí me costó como seis meses. Ya tenía la website, no vendía nada a los seis meses. ¿Por qué no vendía nada? Porque sencillamente no tenía mucho conocimiento de cómo manejar el mercadeo. Pensé poner mi website y empezar a vender. No fue así. Fue con tiempo, con dedicación. Crear bien la página, no la página, pero no, el contenido. Crear bien las palabras claves. Me costó poner mi website a que todo el mundo lo conociera. Yo actualmente estoy pagando en Google por click que cada persona haga, pero con palabras claves. Y aparte de eso, he abierto una tienda en eBay Store, porque en eBay Store mucha gente lo visita. Y canalizo los clientes de eBay Store a mi website. Lo hago de esa forma porque sencillamente leí un artículo que decía que en eBay Store millones y millones de personas entran a comprar. Y si millones de personas entran a comprar, una buena forma de que mucha gente conozca mi website. Y es la forma como estoy promocionando mi website. Y les digo algo bien interesante. Ventas en internet es un buen negocio. ¿Se hace dinero? Sí se hace dinero. No quizás a grandes cantidades, pero por algo se empieza. Mi primera venta cuando me emocioné fueron 10 dólares creo, porque eso es lo que costaba un artículo. 10 dólares. Pero luego busqué qué era lo que más podía hacer. Yo vendo normalmente al por mayor ahora. Yo empecé vendiendo al por menor. Dije, voy a empezar a poner al por menor. Pero al final me di cuenta que más la gente buscaba mi producto no al por menor sino al por mayor. Y al comprar al por mayor empecé a poner más productos al por mayor. Y ahora me dedico solamente a vender al por mayor. Y actualmente ya estoy vendiendo también al por menor porque ya mucha gente me conoce y me piden que quieren comprar al por menor. Entonces escribí aparte otros artículos para que la gente pueda comprar tanto al por menor como al por mayor. Y les animo a algo. Sigue. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la mejor estrategia que usted ha tenido? O sea, ¿qué es lo que mayor resultados le ha dado dentro de publicidad? ¿Google o eBay? No trabajo con Yahoo. No, Google. Google o eBay, perdón. Trabajo con Google y trabajo con eBay. eBay no me da muchos clientes pero Google me da mucho más clientes que eBay. No, Google me da más clientes que eBay. Ok. ¿Y en cuanto a los pagos? Los pagos son electrónicos. O sea, ellos pagan con tarjeta de crédito. Todos los pagos. Hay una gran diferencia en algo que quiero recalcar. Muchos mandan a hacer websites, buscan diseñadores. Pero hay un gran error que yo pude canalizar y pude ver. Yo tengo muchas competencias. Pero todos los que tienen mis productos no tienen lo que mi website tiene. Y es pagar inmediatamente y a los tres días poder recibir su producto. Otros websites que son mi competencia dicen. Usted pague, mande un giro electrónico a tal banco o mande primero el pago. Luego de 15 días remandamos su producto. Entonces la gente dice 15 días va a demorar para recibir mi producto. Y esto es que no tienen la responsabilidad porque los productos vienen de Perú. En cambio yo lo tengo acá y lo pueden adquirir hoy y mañana lo pueden tener. Si que pagan express. O si lo pagan primera clase les llegan 3-4 días. Priority mail les llegan 2-3 días. Entonces todo eso que analizar. Y la website tiene que tener algo como le llaman el carrito de compras. Donde puedes hacer el pago. Y donde en la misma website te pueda decir cuánto el cliente va a pagar por el envío. O cuánto quiere pagar el cliente por el envío. Cosa que muchas websites no lo tienen. O muchas páginas o diseñadores no lo enlazan para que tengan todo junto. Marcelo me creó una website excelente. Para mi es muy buena. Me ha facilitado la vida porque el cliente paga su compra. Y la website le dice al cliente cuánto tiene que pagar por el envío. El cliente elige tu escoges o Priority mail express o eliges first class. Lo que tu quieras es lo que tu vas a pagar. Y de acuerdo a eso yo ya tengo la orden. Ya pago. Yo trabajo con Paypal porque fue enlazado así. La website con Paypal. Con servicio postal. Está todo enlazado. Y yo lo único que hago es sentarme en la computadora. Ver la orden. Hacer la factura. Y enviar su producto. ¿Se hace dinero en website o en internet? Sí. Algún otro. ¿Y usted sabía algo cuando empezó? ¿Tenía conocimiento? No sabía absolutamente nada. Como le dije al inicio me tomó 6 meses poder entender todo el sistema. Todo el sistema de poder trabajar en internet. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Buscar más información. Esa página más visibilidad me ayudó bastante. Aprendo mucho ahí. Y lo que estaba enseñando ahorita Marcelo me ha hecho refrescar nuevamente los conocimientos que hace dos años había adquirido. en la cual yo les animo a que puedan buscar más conocimiento ahí y puedan adquirir. Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas? Al señor Rubio o acá. Tenemos muy poco tiempo ya. Si no, terminen las preguntas por favor en las hojas y... Sí. ¿Cómo se pueden vender la página? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Es un programa de correo o...? No, la website, la cual Marcelo me creó para mi empresa está enlazado con el servicio postal de los Estados Unidos. entonces cuando el cliente compra un producto paga Paypal Paypal le manda a mi cuenta y Paypal me dice sabes que señor Francis el señor fulano o la señora fulana y tal ya hizo su pago, ya puede usted enviar su pago ya puede enviar su orden la website tiene un enlace con el servicio postal en el cual la persona dice quiero comprar tal producto y el servicio postal como está enlace a la website le dice ese producto pesa tanto y usted va a pagar tanto por ese producto entonces a mi me dice la website tal persona pagó Priority Mail así que lo tengo que enviar Priority Mail ella pagó 5 dólares o pagó 9 dólares tiene que ser enviado por Priority Mail entonces como hago las órdenes el servicio postal te provee de herramientas como las cajas los envelopes solamente lo colocas, lo sellas pones la factura encima o el level que tiene que poner o vas al servicio postal directamente y lo envías nada más en esa parte si lo haces manual porque alguien lo tiene que hacer pero las facturas las hace uno porque uno tiene que conseguir un programa la website trae un extra de facturas pero si quieres algo más específico más claro compra el programa que es QuickBook QuickBook QuickBook, sí sí pero te da también te hace la contabilidad porque los productos que tengo son como más de tres mil productos entonces los he ingresado te hace un inventario mensual te dice cuánto te queda cuántos no te quedan qué ya se te acabó cuál es el producto que que se ha vendido en este mes el de mayor rapidez todo eso y a la vez te hace las facturas yo vendo artesanías hechas a mano tiene que ver con aretes collares pulseras brazaletes los famosos fingerpapes que ustedes ven acá en las calles de la Broadway yo los traigo de allá y los vendo acá entonces ¿una otra pregunta? el nombre de mi website es el O'Hard Yeruli pero lo vamos a cambiar dentro de poco el O'Hard es un poco difícil la gente no lo hace lo hago por el significado que tiene esa palabra es muy importante para mí pero queríamos ponerle O'Hard Yeruli pero ya lo habían comprado ese domenio así es que me quedé con el nombre que me gusta a mí ¿alguna otra? bueno si tienen más preguntas no vamos a tener mucho tiempo escríbanle y nos dejan las preguntas para luego hacerles llegar las respuestas un momento más me gustaría que la señora Rocío Llanes nos cuente sobre su experiencia y sobre su producto buenas noches mi nombre es Rocío Llanes y soy ecuatoriana tengo 12 años viviendo en Nueva York y hasta ahora he sido una persona que limpia apartamentos entonces he estado yo preocupada por el asunto del medio ambiente y el impacto que tienen los productos químicos en el ambiente así que decidí unir esta idea con el servicio y crear mi propia compañía yo no tenía idea me hubiera encantado tener este seminario antes no hubiera lidiado con todas las cosas y prácticamente en esta conversación él nos está dando todas las herramientas que uno requiere para empezar un sitio website y ofrecer bien sea sus productos o sus servicios lo que es de importancia es realmente tener los conocimientos cómo empezar y desarrollar la idea que ustedes tengan para un negocio la importancia de tener el sitio en el internet es que está accesible para millones de gente estoy empezando mi compañía recientemente pero tengo visitas tengo llamadas gente que me escribe de Canadá gente que escribe de San Francisco de varias partes y naturalmente mi compañía está dedicada a ofrecer servicios en Nueva York en la ciudad de Nueva York en Manhattan y en Brooklyn como le digo estamos empezando recién la compañía pero ya tenemos un contrato importante aquí en la ciudad y un cliente que lo abrimos recién esta semana entonces lo que me da a mí como resultado es que con una inversión pequeña que yo pago en Google el resultado es magnífico realmente entonces la inversión vale la pena cualquiera que sea su negocio o su idea de negocio piénsela desarrolle ponga su corazón en eso ponga su energía dedíquele su tiempo y abra un website gracias gracias para todas las preguntas que no podemos contestarlas todas déjenos a la salida y les desarrollamos les vamos a desarrollar todas las respuestas y les hacemos llegar a ustedes a través de correo electrónico o la vamos a poner en nuestra página web de la organización juventudeecuatoriana.org para nosotros como la comunidad latina es importantísimo que tengamos visibilidad en este mercado esta mañana estuve en una conferencia que me invitaron una organización de empresarios latinos y en la cual se muestran como 27 mil personas organizaciones o empresas que pertenecen a esta organización grande y el resultado que obtuve esta mañana fue tener una invitación de Monroe College en New Rochester y el Bronx para tener una presentación acerca de mi compañía en la escuela de negocios de esta escuela entonces vamos a tener una presentación para los estudiantes de esta escuela para que ellos empiecen a mirar como se empieza un negocio de nada perfecto bravo a ver disculpa tú tenías información de unos seminarios en el teatro natives ¿cuándo es? el próximo miércoles en el teatro natives desde las 10 hasta las 4 van a explicarles eso ya es más como el negocio como crear la empresa como registrar su nombre lo de seguros lo de todo lo que conlleva crear un negocio no de internet más específicamente ¿de qué? ¿qué pregunta tenía? es pagado si uno hace una compañía por internet ¿verdad? ¿cómo uno puede buscar los autobuses que solventen la paga? eso depende de ya entraríamos a algo que se llama un plan de negocios si tú tienes una muy buena idea hay compañías que se llaman angel investors inversionistas que no te van a pedir que tú pagues y a través de ellos pero todo depende de tu plan de negocios para eso necesitas eso necesitas tener cuánta gente es tu mercado cuál es tu competencia qué es lo que piensas hacer y ellos según lo elaborado que tengan en el plan ellos te pueden ayudar con dinero para todas las demás preguntas de acuerdo al tiempo pues por favor me dejan las preguntas y les daremos llegar muchísimas gracias vamos a agradecer muchísimo a Marcelo por su exposición ha sido muy maravillosa y a todos ustedes por su presencia acá no se olviden que estamos en www.juventudeecuatoriana.org les invitamos a formar parte de nuestra organización a seguir realizando nuestros seminarios les invitamos no se olviden el próximo 23 de marzo el seminario de puertas hacia una educación superior de igual manera me acaban de informar que el seminario realidad de las comunidades indígenas y las naciones unidas va a ser el próximo marzo 30 en Manhattan Community College toda esta información la pueden ver en nuestro website por favor regístrense vengan a formar parte de la juventude ecuatoriana que tenemos grandes proyectos que no se van a ejecutar y realizarse si no es por ello de ustedes muchas gracias y que tengan una buena buena noche hay un cabecito todavía ahí esperando por ustedes